El territorio para mí es, pues, tengo dos conceptos de territorio y dos territorios, que uno es el urbano y uno es el rural. Pues el urbano yo entiendo que es como la ciudad donde hay industrias y todo eso, ¿sí? Y no hay tanta tranquilidad. Como en el territorio es el rural, libertad, tranquilidad, robo, naturaleza, pues, por lo bello, como ustedes pueden ver, es muy bella la naturaleza y, pues, es esto. Es importante que conozcan este territorio porque, pues, como pueden ver allí arriba en el páramo, pues, es las lagunas y todo eso, es lo fundamental para los humanos que es el agua y, pues, sería bonito que todos supieran de aquel y cuidar el agua. No contaminarla, ni ensuciarla, ni cuidar esa naturaleza para un futuro más viable para nosotros. Muy bien.